A mí me fascina una escritora muerta ya, pero que fue muy contemporánea de todas las mujeres de hoy, de avanzada, valiente, erótica, agresiva y de una calidad extraordinaria, se llama Anaís Lin. En verdad he escrito muchísimo y gracias a eso tengo amigos infinitos y viajes, muchísimos viajes. La escritura me ha reportado enormes satisfacciones. Tengo publicadas más de 30 obras, entre novelas para mayores, ensayos, aproximaciones pedagógicas, literarias, como también cuentos y novelas para niños, todos editados. A mí me gustan muchísimo cartas de Camila, porque es una protagonista niña rebelde, capaz de amar siendo niña, capaz de producir mucha emoción y risa en los otros niños, a partir de unas cartas que nunca las manda, pero que sí son escritas para un chico, desde Camila que está enamorada. Y creo que el amor de los niños es muy real, existe, y los adultos generalmente o menospreciamos o nos burlamos, cuando se trata de un sentimiento fundamental, de un sentimiento que le permite al niño estar vibrando por días y por días. Y en ese sentido, las cartas de Camila recuperan ese sentimiento infantil que todos los niños del mundo han sentido alguna vez por una persona del sexo opuesto. Quiero buscar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!